1, 2, 3, 69, 60 y ahí puedes también escribirnos y bueno para nosotros por supuesto que será de placer poder responderte y hoy como todos los días claro que también tenemos nuestra sección como esto que nos gusta platicar contigo nuestro sexy tip y tus llamadas hoy hoy es jueves ay hoy es jueves un fuerte saludo y beso a lucy quien anteriormente nos acompañaba los jueves y bueno ya sabemos que los jueves los jueves nos toca la tarea de la semana la tarea de la semana se llama o consiste en observarse así es observarse híjole hay muchas parejas que gustan de observarse o de ser observados porque claro que eso nos da placer claro que eso nos ayuda y nos alimenta es algo así como ver porno no pero el verte el percibir como es que tu pareja está en ti el placer que le estás derivando a tu pareja por supuesto que esto esto es algo que genera mucho placer y por eso es que la tarea de hoy es observarse mientras tienen relaciones eróticas para algunas personas la idea de verse desnudos en un espejo es muy excitante te invitamos a que hagas el amor en una sala o en una habitación con espejos y así así puedas captar los gestos y movimientos de tu pareja podrás ver el cuerpo ella te verá a ti y bueno esto se convertirá en una experiencia muy muy excitante oye no en balde hay tantos moteles y se sabe que el hit de muchos moteles es precisamente eso el hecho de tener espejos en el techo y entonces pues claro puedes también aprovechar ir a uno de esos hoteles que tienen espejos en el techo y así disfrutar de poder verse esa es la tarea que te dejamos si sabes de algún hotel que tenga techos en el digo perdón espejos en el techo ya me está corriendo aquí Walter bueno que sepas de un hotel que tenga espejos en el techo pues bueno mándanos un whatsapp 664-123-6969 has hecho esta tarea te gusta la disfrutas platícanos si es que tienes una historia de este tipo hoy queremos saber cuál cuál es la mejor manera de terminar una discusión cuál es la mejor forma de terminar una discusión cómo crees tú cómo te gusta cómo este las relaciones anteriores que has tenido has hecho por terminar las discusiones cómo te funciona a ti que haga la otra persona para terminar las discusiones hoy queremos platicar acerca de esto porque bueno vale que definitivamente el tema de las discusiones es una fuerte tema dentro de la relación de pareja que también también llega a debilitarla muchísimo no entonces cómo terminar una discusión en una relación de pareja quiero saber tu opinión quiero saber tu experiencia para saber cómo ayudarnos a terminar con este problema hoy vamos a platicar las mejores formas de discutir o las mejores formas de terminar una discusión también queremos escuchar tus experiencias en el 682-3450-619-6882000 no lo olvides 664-123-6969 es nuestro whatsapp donde puedes pues más sencillo escribirnos o puedes incluso enviarnos un mensaje de audio regresamos después de esta breve pausa muy buenas tardes periscopo estamos en este que es un programa de radio por eso tenemos ciertas pausas pero regresando de la pausa comercial seguimos con el tema te acuerdas que antes teníamos otro tripié yo creo que mejor hay que regresar a ese tripié en lo que solucionamos este porque este hasta se está rompiendo no entonces es que ese es uno de los pendientes el otro de los pendientes es que se había roto esto ok el otro de los pendientes es que tengo que darte de alta en facebook porque voy a darte de alta también en las páginas para que me ayudes por ejemplo a sacarlo ¿cómo te llaman? les di les di 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 o no con y de y les di rendón perdón si te voy a dar de alta las páginas para que por ejemplo ahorita me ayudes a ver que es lo que las personas dijeron los comentarios ajá ahí está miren eso muchas gracias periscopo perdón por la sacudida perdón perdón por la sacudida pero ya ya estamos de regreso y ahorita estamos en corte como ven todavía arreglando algunos pendientes que tenemos como por ejemplo encontrar el labial que no sé dónde aventé ok es que hay ciertas cosas esto lo tienes que subir porque si no lo subes pierde como estabilidad entonces este hay que subirlo y estos tienes que darle la vuelta porque si no le das la vuelta para que atore se baja entonces hay que darle la vuelta y no entiendo dónde dejé el labial no era uno rosa caí super fuerte y te lo juro que lo traía y me estoma golpita que te va a decir entonces los comentarios o te los voy a ver o que primero supongo que te tengo que les di rendón no tienes foto ah de facebook es o tanto si les di sánchez les di sánchez les di sánchez esta ay dice que nada más te puedo seguir bueno sígueme y te mando un mensaje te agrego yo ahorita te agrego este entonces ya que me dices el pay yo voy a decir y tú vas a ver aquí o te lo pongo por whatsapp yo creo que whatsapp o te lo pongo con tu pc acá pediste si ya se dieron cuenta que estamos organizándonos ya estamos aquí de regreso en íntimamente con roberta recuerda el tema de hoy es como terminar una discusión como hacemos con esto que de verdad se convierte en un problema para la gran mayoría de las parejas y aparte hay que decir lo siguiente casi todas las parejas no más bien no digo casi todas todas las parejas todas las parejas llegan a discutir en algún momento de su vida y también quiero decirte lo siguiente es que si no llegasen a discutir creo que también eso es enfermizo y patológico ¿por qué? porque por supuesto que si es la vida de dos personas que vienen de diferente familia que tienen diferentes costumbres claro que debe de haber discordancias discordancias y esa es a de cuando no coincide ¿no? entonces claro que o sea es ilógico que llegue a coincidir bueno que si los que venimos de la misma familia si tú le preguntas a tu hermano o a tu hermana algunas cosas te darás cuenta que muy probablemente no lleguen a coincidir ¿no? ¿por qué habría de coincidir alguien que vive y que viene de otra familia? pues no por supuesto que que esto pues no no es una garantía ¿no? el tema es cuando somos intolerantes ante esta situación y entonces no sabemos cómo lidiar con ello y lo decíamos ¿no? hay quienes por ejemplo prefieren evitar discutir durante el corte nos decían acá en Periscope no recuerdo exactamente cómo decían ahorita espero poder volver a verlo pero era algo así como básicamente era algo así como yo no discuto cuando vienen a discutir simplemente ignoro y no hablo o gasto saliva entonces fíjate esa situación tan interesante ¿no? es el hecho de simplemente no discutir de no decir las cosas ¿a dónde es que nos puede derivar? ¿a dónde es que nos puede llevar con la relación de pareja? ustedes mujeres ustedes hombres díganme ¿prefieren arreglar los problemas? ¿prefieren pues darle vuelta a la página ¿no? y simplemente hacer como que nada sucedió? quiero saber tu opinión 682-3450 619-688-2000 nuestros teléfonos pero bueno también nuestro Whatsapp 123-69-69 es nuestro Whatsapp donde puedes escribirnos y la verdad es que agradezco mucho porque ya nos han empezado a llegar comentarios el día de hoy por ejemplo nos dice Elfa buenas tardes Roberta esa tarea ya la realicé y les comparto que es algo muy especial y si se los recomiendo pues disfrutas más de esa intimidad que tiene que ser una entrega total definitivamente el hecho de poder estimular poder estimular todos tus sentidos ¿no? a ver el encuentro erótico no nada más es acerca de tener un encuentro coital ¿no? es como la manera en la que creas toda esta fantasía lo que pones en tu mente lo que percibes a través de todos tus sentidos eso es lo que genera el placer dentro del erotismo ¿no? por supuesto que cuando tienes la posibilidad de poder ver lo que está sucediendo a la par de lo que estás sintiendo y alimentas a través de tus ojos ¿no? toda esta historia y todas estas sensaciones claro que se intensifican ¿no? y entonces por eso es que te invitamos a que lo hagas igual y si no quieres ir a un motel pues algún ya sabes últimamente por ejemplo ahorita que está esta situación de go to college ¿no? que están todas las tiendas llenas de cosas para los departamentos para los dormitorios de los chavos hay muchos espejos de esos que se cuelgan en la puerta entonces que son bastante largos entonces puedes comprar uno de esos ponerlo en alguna puerta que esté por ahí cerca ¿no? si es que no tienes puertas de espejo en tu closet puedes acomodar una de ellas y date la oportunidad digo de verdad es que yo sé que por ejemplo a las mujeres que somos muy vanidosas es como no si no me quiero andar viendo o sea qué horror qué tal ¿no? pero bueno yo te digo es que por algo le va a gustar a tu pareja verte entonces simple curiosidad ¿qué es lo que disfruta esta otra persona? fíjate hacen los más comentarios pero dice ja yo tengo espejos en la puerta de mi closet y a mí me estimula voltear y mirarme de espaldas arriba de mi marido fíjate claro claro o sea esto es bastante estimulante el hecho de ver cómo es que desde ahí por ejemplo puede ser el hecho de cómo es que tú llevas el control cómo es el hecho que la otra es que la otra persona está pues a tu merced ¿no? nos preguntan acá en Periscope si una película 3x sirve claro o sea por supuesto que una película nos da la posibilidad tanto de incrementar la fantasía como de poder este aprender o a lo mejor hasta replicar ¿no? es como mira vimos esto vamos y lo hacemos esta es una experiencia que no tendría que ser en función de lo personal sino de lo que se está viendo ¿sabes? y por supuesto que también puede ser muy placentero pero hay quienes no les agrada porque dicen a ver es que siento que no te soy suficiente ¿no? o sea ¿por qué tienes que estar viendo a alguien más? o hay personas que dicen no bueno pues o sea híjole está como canijo ¿no? de repente volteas y ves las formas y las proporciones de quienes están en las pelis y dices tú oye pues es que esto no se parece ni a quien soy ni a quien tengo y entonces lamentablemente ojalá pudiéramos decir los seres humanos que no comparamos pero híjole yo creo que que la comparación incluso ¿sabes? hay mucho y se habla mucho acerca de que la discriminación hacia las personas hacia muchas tantas cosas ¿no? es incorrecta pero la realidad es que si el ser humano no supiera discriminar estaríamos muertos si nosotros no supiéramos la diferencia entre lo que nos hace bien y nos hace mal entre lo que está aún bueno y lo que está podrido ¿no? entre muchísimas cosas pues imagínate ¿no? si no pudiéramos discernir entonces bueno si la verdad es que estamos acostumbrados a comparar y entonces hay quienes dicen no, no me gustan las pelis ahora de ahí a que necesariamente quieras lo que estás viendo en la peli y no valores lo que tienes eso si no lo creo ¿no? pero como digo finalmente no todas las parejas gustan de incluir estas películas en su práctica ¿no? entre los dos 682-3450 nuestro teléfono en cabina 619-688-2000 el teléfono de San Diego y nuestro whatsapp 664-123-6969 aquí es que estamos recibiendo tus mensajes porque la pregunta es ¿cómo hacer para terminar una discusión de la mejor forma? ¿cuál es tu secreto? ¿cómo es que tú haces para terminar una discusión? estamos leyéndote y ya tenemos también un comentario en torno a esto que dice pues en primer lugar no hay que discutir hay que hablar y con tono de voz mesurado yo siempre le digo a mi marido mijito necesito hablar contigo siéntate nunca levanto la voz siempre dando tiempo a que cada quien exponga y se desahogue yo creo se debe aclarar con las dos partes balanceadas no se trata de ganar sino de aclarar fíjate creo que hay algunos comentarios que me surgen en torno a esto por supuesto con el debido respeto que tengo hacia la opinión que cada quien me comparte pero es como ampliando un poquito más la idea para las demás personas por ejemplo esto de no hay que discutir creo que tenemos consistentemente una confusión entre la palabra discutir y pelear entonces si efectivamente coincido en que no tendríamos que pelear donde en pelear es por supuesto con toda esta intencionalidad toda esta agresión toda esta intencionalidad de a ver quien gana de los dos la discusión es simplemente el acto de dícese del acto de discutir pero es una combinación es una conversación donde se dan estos argumentos pero donde sobre todo se plantea la perspectiva de cada uno de los dos en lo personal y como terapeuta yo si creo que se tiene que discutir el tema es que se tiene que aprender a discutir ¿sabes? a que esta discusión sea un diálogo que no se torne en una pelea donde entonces se terminan levantando la voz donde entonces se terminan ofendiendo donde llega un momento en el que ya ni siquiera estoy escuchando lo que tú me dices porque con esta palabra que acabo de pescar ya sé por dónde te voy a decir algo y aparte empezamos discutiendo por este a dónde vamos a ir a cenar y terminamos sacando lo que sucedió antes de que nos llegáramos a casar ya sabes y bueno es que las mujeres nos encanta y nosotros somos muy buenas manteniendo el archivo y entonces sacamos al archivo muerto ¿no? y bueno o sea me acuerdo en este momento de no sé cuántas cosas eso sí creo que no ¿por qué? porque tanto perdemos el foco de lo que realmente queríamos arreglar como podemos llegar a profundamente lastimarnos confundirnos y generar otro tipo de cosas ¿no? y otro tipo de problemas entonces yo creo sí sí hay que discutir por supuesto que hay que discutir hay que aprender a dialogar entre parejas ¿sabes? porque si es que no lo hacemos va a pasar el tiempo tú nunca vas a conocer mi forma de pensar mi perspectiva mis decisiones porque te voy a dejar que hagas lo que tú quieras ¿no? por evitar o por flojera o porque simplemente pienso que no me importa pero a la larga me puedo encontrar con una serie de situaciones que no son las que yo quería o bien esta es una frase que algún día escuché y que me gustó mucho es solamente después de un desencuentro se puede dar un encuentro y hace sentido ¿no? la repito es solo después de un desencuentro podemos encontrarnos ¿no? si es que aparentemente siempre estamos coincidiendo habría que preguntarse muy probablemente alguno de los dos esté cediendo siempre y eso diría esta cantante Miriam Hernández eso suena peligro regresamos muy buenas tardes Facebook estamos transmitiendo en vivo este es un programa de radio y durante este momento voy a revisar algunos Whatsapps por eso vamos a mantenernos un poco me van a ver un poquito distraída pero si ustedes quieren hacer un comentario sobre el tema de hoy pues por supuesto que pueden escribirnos y ya estaré yo diciéndolo al aire acuérdense que nuestro Whatsapp es el 664 123 6969 whatsapp whatsapp ay a ver estoy intentando ponerles el whatsapp 664 3 6969 6969 ahí está el whatsapp el número de escuelas de tiempo completo y estamos agregando miles de planteles para que las niñas y niños de México tengan una escuela digna habla María Hernández una nueva historia de la previa chico de cambio en la escala y en México queremos pero bueno siempre contando el gobierno de la república desde el programa de la república y no cualquier partido político que la volvió en los parámetros y todos los agradecidos en el programa en el instituto federal de defensoría pública te brindamos el servicio de defensa penal federal es el derecho por ley solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las elecciones estatales del instituto órdenes jurisdiccionales o en el ministerio público federal es totalmente gratuito las acciones para garantizar el acceso a una unidad general o por lo de gratuidad es el derecho por ley 12 del mediodía con 32 minutos seguimos con más aquí en el espacio últimamente con Roberta y en estos momentos nos vamos a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera San Isidro 25 puertas están disponibles 35 automóviles a la espera del lado izquierdo 15 de las filas Ready Lane 5 de la Sentry sin cruce peatonal 11 puertas abiertas 40 automóviles en carriles regulares 45 rail lane 30 de la Sentry mínima espera en el cruce peatonal temperatura momento muchas gracias por sus muchas gracias por sus comentarios este a ver como le hago como le hago como le hago como le hago para leerlos ahorita los voy a leer estoy viendo si los puedo leer acá en el teléfono sobre todo porque el de Jesse está un poquito más largo y bueno muchas gracias porque ya lo sabes que aparte de estar transmitiendo en el 1470 de la M estamos también en rcn 1470.com estamos en Facebook y estamos en Periscope Víctor Hernández nos dice qué rollo hola cómo estás Antonio Martínez también nos saluda hola cómo estás Emma Cepsi también nos saluda y Juan Camacho dice ahí estás bien muchas gracias por decirlo Jessy Salas dice cuando discuto mis puntos de vista con mi marido me dice ¿por qué te molestas? y le digo ey 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 yo soy libre de mis sentimientos y expresiones mientras no te agreda puedo dialogar como se me presenten no siempre debe estar contenta con y con una sonrisa en la discusión Jessy totalmente de acuerdo contigo no ofenderse y bueno la parte a ver es que híjole hay personas que no saben lidiar con el enojo ¿sabes? y eso tiene que ver como personalmente entonces si no saben lidiar con el enojo pues por supuesto que la otra persona automáticamente piensa que estás enojada con una persona y esa fíjate es bien interesante aprender a diferenciar cuando el enojo es con la persona o es con lo que hace la persona ajá sí ya sé que está como complicado entender esto pero déjate lo explico no significa que yo me moleste o que me desagrade quien tú eres me desagrada lo que tú haces y si yo como persona no lo tengo claro y tampoco soy clara al decírtelo por supuesto que entonces mis comentarios van a hacer con que tú siempre tú nunca no te importa es que mira chalala ¿sabes? cuando entonces yo te podría decir oye es que el que siempre dejes típico típico problema de pareja ¿no? si no escríbanme para que me den otros ejemplos pero dejaste la pasta de zapada dejaste la toalla mojada arriba de la cama tus zapatos por todos lados no van en la sala ¿no? entonces cuando somos capaces de decirle ¿sabes? es que esto que haces me molesta esto que haces me incomoda por supuesto que entonces estamos hablando de una forma muy distinta que eso le da la oportunidad a la persona de saber que no estás enojado conmigo sino con esto que está sucediendo acá nos dan un ejemplo de por qué hay que ir a la casa de tu madre ¿no? entonces claro esos son problemas que consistentemente o sea por ejemplo ir a la casa de la mamá pues claro me imagino que eso es cada fin de semana ¿no? entonces ese problema cada fin de semana y de repente se puede percibir como es que tu madre es que tú odias a mi mamá a ver no espérame o sea pues no es que odio a tu mamá la pregunta es porque es que cada fin de semana tenemos que ir pero solo en la manera en la que nosotros podemos decirlo claramente entonces será que la persona podrá entender que el problema no tiene que ver con la persona sino con la acción y entonces claro esto nos va ayudando a que la otra persona también nos conozca porque si nosotros no lo decimos y es así como pues ya sé sabes pues ya que ya me aguanto así tiene que ser ¿no? y mejor evito problemas se los vuelvo a decir y se los diré siempre lo que yo más veo que desgasta una relación de pareja es evitar problemas y lo digo entre paréntesis entrecomillado como lo quieras decir porque la verdad es que no evita absolutamente nada evita la paz en la relación de pareja Olivia Vivero nos dice saludos Roberta me agrada tu problema muchas gracias que me veo muy linda me quieren conocer pues vayan a Facebook ahí estoy transmitiendo en vivo y bueno Rudy Pérez nos manda un saludo por acá por Whatsapp ay déjame ver nos dicen que exactamente que se genera resentimientos muy cierto muy muy cierto que se llegan a generar resentimientos ¿qué tal Roberta? es sano el discutir por problemas donde llegue a molestar el suegro la familia de mi esposo a ver voy a volver a leer porque como que la redacción está extraña ¿están de acuerdo? no nos entendimos volvemos a leer ¿qué tal Roberta? es sano el discutir por problemas donde llegue a molestar el suegro la familia de mi esposo la verdad no se lo digo pero de repente le hago caras de enfado le digo otra vez irás con tu papá es como especie de papitis ya que no tiene mamá a ver ¿quién tiene la papitis? ¿ella o él? para empezar ¿no? para continuar híjole a ver vamos a vamos a decir esto de la forma más clara y cortamente posible a ver muchas veces nos es complicado la diferenciación entre la familia de la que venimos y la familia que estamos haciendo sería perfecto ¿no? si todo fuera súper ideal y entender hasta dónde podemos seguir permitiendo que nuestros padres tomen las decisiones y que nosotros tomemos decisiones internamente ¿no? yo creo que tiene mucho que ver con cómo es que nos podríamos decir eh cortamos el cordón umbilical o no lo cortamos ¿no? a veces podemos estar viviendo en casa y podemos estar con otra relación de pareja y ¿qué crees? seguimos exactamente igual ¿no? hasta parece que nuestra pareja se casó contigo y con tu mamá o contigo y con tu papá entonces bueno claro que esto genera un problema aquí el punto es si nosotros durante las discusiones apuntamos a eso apuntamos en el sentido es que tu papá siempre dices que tu papá no sé qué a ver el señor deja tú si tiene derecho o no porque eso ya es tema de otro momento ¿no? pero pues el señor puede decir misa el problema es si él o ella que no me ha contestado por whatsapp le hace caso y permite que se introduzca dentro de la dinámica de ustedes como pareja o de ustedes como familia me explico ese es el problema entonces claro no vamos a cambiar a los papás la verdad o a los abuelos en ese sentido no los vamos a cambiar lo que sí tenemos que nosotros como padres ser como un filtro como un buffer entre la relación ¿no? y entonces no permitir que eso incida en nuestra relación ya me contestó que es el que él tiene como papitis bueno esto es independiente de que no tenga mamá y también habría que ver qué grado y por qué se dan ese tipo de relaciones ¿no? a ver tener una relación estrecha con nuestros padres siempre será algo bueno pero también no sé es que de repente no me eres muy muy clara porque por supuesto este tipo de preguntas me generan quererte hacer más y más más preguntas ¿no? para poderte ser lo más acertada pero es que también habría que ver ¿no? es hasta dónde está lo que verdaderamente sucede ¿por qué? porque tú lo ves desde tu perspectiva él lo ve desde su perspectiva probablemente para ti te parece demasiado el tiempo que él pasa con su papá y a lo mejor si le preguntamos a él le parece poco o le parece justo y entonces es precisamente por eso la potencia de que un terapeuta de pareja que somos una persona que estamos totalmente fuera y que podemos ver desde una mirada aparentemente más objetiva ¿no? podemos ver si eso es mucho o eso es poco y yo te diría bueno en comparación con cuánto tiempo es que pasa con ustedes como contigo y con tus hijos si es que tienen hijos cuánto tiempo es que pasa contigo y entonces a lo mejor realmente no le está dedicando tanto tiempo al papá es algo más o menos equilibrado o a lo mejor tiene que ver con que ni siquiera visita al papá pero para todo le habla al papá y el que decide lo que sucede es el papá entonces ahí sí ya tenemos otra implicación ¿no? insisto creo que más que discutir por el suegro lo que hay que conversar dialogar y que quede claro es que se necesita reacomodar prioridades que son primero las decisiones que se toman en pareja luego lo que tiene que ver con la familia ¿no? y así sucesivamente creo que eso es algo necesario y aparte déjame decirte anónima porque es la primera vez que nos escribes que suceden muchas parejas no te sientas mal porque no creas que es una parte de desinterés de él no es simplemente en muchas parejas suceden ¿no? y sí justo como nos dicen la pareja es de dos cuando alguno de los dos se está dejando entrar a un tercero que no le significa nada más con una infidelidad erótica se deja entrar a un tercero a veces se deja entrar a un tercero de otras formas como es esta y pues sí genera un desequilibrio ¿no? nos escriben por acá por Facebook también un saludo para Rudy un saludo para Isela claro que claro dice me da mucho gusto verte y escucharte Roberta espero te acuerdes de mí claro que sí me acuerdo mucho de ti Isela ¿cómo estás? y Robin Conora ¡ay Robin! saludos le mando muchos besos y abrazos desde Oaxaca ¿cómo estás con todo esto que sucedió allá en Oaxaca? para quienes están escuchándonos o viéndonos en Oaxaca y quieren un maravilloso maquillaje y cambio de imagen Robin Corona es una excelente excelente opción Jaime nos dice Roberta he llegado tarde a escuchar tu programa ayer te pedí me recomendaras qué hacer con mi pareja ya que después del acto sexual le comento algo y ella se pone a roncar bueno este ¿qué hacer? la verdad te digo lo primero que se me ocurre que me parece bastante práctico y sencillo pues duérmete tú también ¿no? de verdad es duérmete y después platiquen de la situación o sea no sé creo que ayer comentaba que ayer era el tema del programa que muchas veces como estamos en una situación como íntima ¿no? de repente es que también nos da la necesidad como ay bueno es un buen momento para platicar temas pendientes pero sabes no no necesariamente o sea pero ni para los hombres ni para las mujeres o sea ¿por qué no platicarlo a lo mejor de sobremesa? ¿por qué no a lo mejor mientras vemos la televisión que ese sí es un momento para conversar? después el encuentro erótico híjole es complicado platicar porque como le decía yo ayer si estuvo muy placentero pues claro que el cuerpo está así como en una situación de ay déjame dormir ¿no? y si no fue muy placentero pues muy probablemente esté con la sensación así como ¿no? y entonces menos va a ser pues justo eso ¿no? una forma objetiva de platicar cosas entonces no no siempre Jaime es el mejor momento para conversar las cosas es como creo que también los mexicanos tenemos mucho la costumbre de platicar durante la hora de la comida ¿no? y pues hay como un momento para cada cosa ahora si tuviera que ver con algo de lo sexual de lo que no te gustó probablemente todavía sería un poco más viable pero aún así ¿no? no no es uno de los mejores momentos quizá mi pregunta para ti sería ¿por qué es que a ti en lo particular te surge hablar en ese momento? ¿será que porque la sientes más relajada? ¿por qué temes menos a lo que responda? ¿por qué sientes que tiene su atención? o sea ¿por qué te gustaría platicar en ese momento? y a lo mejor entonces es que podemos encontrar que eso sucede en otro momento donde sí ya se pueda dar el conversar y el que puedan entenderse mejor muchas gracias Jaime por tu pregunta y sí bueno definitivamente hay muchas veces en que no alcanzo a contestar todos los mensajes sobre todo porque de repente luego me escriben cosas y otras personas entonces no no sé por qué no me di cuenta de tu mensaje o a veces falla el internet y ahí no me llegan durante el tiempo que estoy en cabina hasta que ya salgo y digo ay si no los alcancé a contestar perdón pero ustedes no están para saberlo pero se los voy a decir y espero que nadie se entere de que yo se los diga pero es que a veces nos falla el internet y ¿qué hago? ¿qué hago? ya regreso no sé por qué se fue Chesman hola saludos desde Hermosillo ah pues en Hermosillo conocí a Robin la vez que el imparcial la primera y la segunda ¿verdad Robin? las dos veces nos vimos y él participó en dejarme linda para una conferencia del imparcial ay un saludo a mi Carmen este saludo Chesman hasta Hermosillo mis padres son de Tijuana Roberta no no son de Tijuana vivimos aquí pero no no es de Tijuana a ver el nombre de Tijuana que me que me me de a a a a Hola Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo están Facebook? ¿Cómo están Periscope? Mándenos sus preguntas, aquí estamos para responderlas. Aquí estamos para responderlas, ¿dónde no son preguntas? Mujeres, a ustedes les pasa como a mí que tienen colección de labiales, ¿sí? Y luego no les cierran la bolsa de maquillaje. Ah, pero pregúntenme, ayer me compré unos divinos. Bueno, la verdad no, me los regaló mi mameringa. ¡Divis, divis! Mañana se los voy a compartir diagonal presumir para que vayan y los compren también porque están súper divis. Pero la verdad es que mi bolsa de maquillaje ya no quiere cerrar. Es en esos momentos donde o cambias de bolsa por una más grande o tienes que sacar los labiales, ya sabes. Ya estamos aquí. ¿Y qué crees? Este, tengo muchas preguntas y muchos mensajes de WhatsApp, entonces voy a dar prioridad a ello. Pero, aunque por supuesto que todavía nos faltaba decirnos, ¿qué te iba a decir yo al respecto? Pero bueno, este, a ver, vamos a ver, voy a ir de abajo para arriba para que no se me confundan. Hola, Roberta. Tengo dos preguntas. Esta vez que me vino mi periodo tuve dolores, uno, dos dolores yo creo. Uno en el vientre y el otro en la cintura del lado izquierdo, muy fuerte. La segunda es normal, sentir en los testículos unas bolitas en cada uno. Gracias por despejar mis dudas. Es que sí, me dio miedo. Ok, a ver. Es probable tener cólicos y los cólicos pueden ser tanto uterinos, ¿no? Como hay muchas mujeres que durante el periodo también les da diarrea. Ajá, yo sé que puede sonar extraño, pero sí, es muy común que también dé diarrea. Entonces, a veces los cólicos pueden ser tanto en el útero como pueden ser cólicos estomacos, o sea, intestinales, ¿no? Entonces, eso puede generar. Ahora, hay personas que también sienten dolor en la espalda ante los cólicos. Hay veces en que tiene que ver con los ovarios y es que pueden llegar a tener quistes. Entonces, la verdad es que yo te sugeriría que observes cómo es que es el siguiente periodo y en función de eso vayas con un ginecólogo. En lo personal te puedo compartir que en los últimos, yo creo que en el último año y medio, yo creo, me he dado cuenta que mis ovarios son distintos en el sentido de cómo me va en cada ciclo, ¿no? Por ejemplo, en uno es muy claro que puedo percibir el día en que ovulo, o sea, siento el momento de la ovulación. En el otro, ¿no? Uno, este, ay, me da un síndrome premenstrual, pero de esos mal plan, ya sabes, no, bueno, o sea, que quiero, este, llorar, que el mundo es triste, que me pongo súper chípil, que, este, súper niri, así de dime que me amas y todo el rollo, ¿no? Y en el otro, pero ni me entero. En uno tengo cólico y en el otro, pero ni me entero, ¿no? Entonces, incluso hasta el sangrado es distinto, ¿no? Ya sé, todo el mundo puede decir a mí que me importa lo que a ti te pase. Bueno, pues se los estoy diciendo porque si algo es que tengo es mucha capacidad de observación y me he dado cuenta que, fíjate, si eso sucede dentro del mismo cuerpo, ¿no? Qué maravilloso lo que le puede suceder a muchas personas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A ti que te haces llamar la niña, que probablemente esto tenga que ver con cambios hormonales, con diferentes momentos de la vida y con la funcionalidad de los dos. Ahora bien, observa si tuviste diarrea, todos estos elementos. Para que no se te pasen los detalles, te recomiendo que bajes una aplicación, y esto se lo recomiendo a todos, que se llama Clue. Clue, C-L-U-E, está en Android, está en iPhone, y ahí te da la oportunidad de llevar el registro diario. Incluso le puedes poner que te recuerde a cierta hora del día para que pongas precisamente esto, ¿no? Cómo está tu piel, cómo está tu digestión, cómo está tu carácter, cuánta energía tienes, cómo está tu pensamiento, ta, 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 ta. Incluso al final le puedes poner etiquetas, y esto te ayuda a que te vayas dando cuenta de qué es lo que está sucediendo con tu cuerpo. Y entonces, con estas observaciones, acudas con un ginecólogo, que es finalmente quien te va a dar la respuesta. Porque incluso es que puedes, pues bueno, ya con todos estos datos, incluso es que le vas a facilitar mucho. Me distraje porque alguien te dice que, bueno, que para los cólicos no hay otra cosa mejor que lavar a mano, ¿no? Tú me entiendes, eso es lo que nos comparten. Y es sentir, es normal sentir en los testículos unas bolitas. A ver, bolitas no, lo que sí es cierto es, los testículos encima o por arriba, tienen como unas, como si fueran crestas de gallo, ¿no? Eso se llama el epididimo, entonces a lo mejor se siente como bolita, pero es más bien como un cordón. Y entonces este cordón es parte de, por eso es que hay que siempre estarlo revisando. Hay que revisar, como si fuera literal una cresta de gallo. Si es así, entonces se llama epididimo y es natural. Si son bolitas, entonces no, porque pueden ser várices. Y esto hay que revisarlo, puede llegar a ser doloroso y hay que cambiarlo. Esto ya lo puse. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Tengo una duda. El tamaño del pene es importante. Anónimo, yo te diría, es importante como para qué. Te puedo decir que aparentemente desde la funcionalidad, ¿no? Pues bueno, la vagina solamente tiene terminales nerviosas en el tercio externo, entonces con un pene poco, con un pene corto puede llegar a percibir sensaciones. También te puedo decir que no todas las mujeres tienen orgasmo con la penetración, que la mayoría necesitan estimulación del clítoris, y entonces pues independientemente del tamaño, hay que visitar el clítoris. Pero también te voy a decir que así como a ustedes los hombres les importan el tamaño de las boobies y del trasero que nosotras lleguemos a tener porque les parece más o menos excitante, pues también a las mujeres les gustan las dimensiones, ¿no? Entonces, por supuesto que habrá mujeres para las cuales sí les importe esa dimensión, como hay hombres a los cuales les importa el tamaño que tengamos de los pechos y que bueno, finalmente es una cuestión de gustos. Entonces, ¿qué más tengo? Hola, doctora, mire, tengo un programa con la erección, por favor. Uy, no, bueno, esta pregunta es muy complicada responderla con solamente esto, ¿no? Hay que verificar cuáles son las causas, si tienen causas físicas, si tienen causas emocionales, cuál es la forma de intervenir, cuál es tu edad, cómo están las circunstancias con tus exámenes de sangre, si padeces diabetes, cuál es tu edad, si esto ha sucedido siempre, si sucede recientemente. Hay muchos factores para poder valorarlo. Definitivamente lo que yo te sugiero es acude con un terapeuta sexual. Esa es una de mis áreas de especialidad. Yo me dedico a atender personas que quieren mejorar su vida sexual, tanto porque no pueden controlar su eyaculación, porque no tienen una buena erección. Y entonces te invitamos a que hagas una consulta con nosotros, donde podamos hacer toda esta evaluación y pueda yo ya entonces darte una respuesta específica de por qué es que estás teniendo problemas con tu erección. Y bueno, si te interesa acudir con nosotros, el teléfono del consultorio es el 681-1993. Veo que nos escribes desde Estados Unidos y bueno, también para quienes no pueden salir de Estados Unidos, tenemos el servicio de consultas vía videoconferencia o a través de Skype o vía telefónica. Y el teléfono de San Diego es el 619-752-6969. ¡Wow! Estamos terminando el programa. Y me quedó mucho por decirte, porque pues bueno, traíamos información para poder compartirte como algunas sugerencias y unos tips de cómo terminar una discusión adecuadamente. Pero te agradezco muchísimo cómo has compartido con nosotros, cómo nos has escrito. De verdad, muchas gracias por ser parte de Íntimamente con Roberta, este espacio de todos los días en punto de las 12. Pues muchas gracias a Leslie. ¿Cómo ven? Nosotros diciéndole Leslie. Y no es Leslie, es Leslie. En cabina, muchas gracias a Walter. También en los controles, muchas gracias a los que nos estuvieron escribiendo en Periscope, en Facebook, en WhatsApp. Porque ustedes son lo más importante. Aquí, en Íntimamente con Roberta. Hasta mañana. Hasta mañana, Periscope. Bye. Bye. Bye.